Cientos de corredores pasaron por nubes de polvo de color el domingo en Colombia. Participaron en el Festival Run Color en Medellín. La carrera de 5 kilómetros es considerada la más alegre del mundo. Uno de los objetivos del evento es fomentar la salud en un ambiente de energía positiva y diversión. La idea nació en enero de 2012 y se ha extendido ya a más de 30 países, superando la marca de un millón de participantes, según los organizadores. No hay ganadores y todo el mundo puede participar, desde niños hasta adultos mayores, de principiantes a atletas profesionales. La empresa que organiza el festival recauda fondos para instituciones sociales.